... Muchísimas gracias a la Fundación Indera por haberme invitado a compartir estas jornadas. No he podido estar desde el inicio, pero sí he tenido tiempo suficiente como para enriquecerme a partir del resto de intervenciones y de temas. De hecho, esta mesa redonda se titula Trabajos y hablar de trabajos y género en este momento y además teniendo el 8 de marzo a usar las que nos acabamos de pasar por las jornadas del 8 de marzo y es evidente que hablar de que mujeres migrantes y trabajos tienen mucho que ver con la discriminación del género en general. Y de hecho, lo hemos visto con lemas que cada vez están más presentes, como la brecha salarial y cómo esta brecha salarial al mismo tiempo se explica no solo, pero sin parte por las presencias y ausencias en los trabajos denominados así en plural, trabajo productivo, trabajo reproductivo y cómo esa mayor presencia de las mujeres, por supuesto, explica buena parte de esa discriminación y de esa brecha de género. Si hablamos de mujeres inmigrantes y trabajos, obviamente seguimos dentro de la perspectiva de género, pero como bien indicaba antes Bomber, su intervención, pues no es lo mismo, la discriminación que sufren las mujeres lógicamente no se puede extender como una forma de vivirla universal, tiene sus determinantes, sus condicionantes, las formas de vulnerabilidad a las que se enfrentan y de eso voy a intentar hablar brevemente en esta intervención. Quería empezar situando la cuestión de la feminización de los grupos migratorios. El fenómeno de la feminización de las migraciones tiene que ver no con un crecimiento súbito e inesperado del número de mujeres migrantes, sino fundamentalmente con un cambio, ya no solo en el perfil de esas mujeres, sino también desde la forma a través de la cual la academia, el estudio sobre las dinámicas migratorias se aproxima a esa cuestión. Y de hecho es un proceso muy parecido al que han protagonizado otro tipo de ámbitos, de conocimiento, de trabajo, sociología del trabajo que se ha construido en masculino. Los estudios sobre desarrollo que no visibilizaban el papel de la mujer, las migraciones pasan un poco lo mismo. Con lo cual hablamos de feminización de las migraciones para poner en evidencia que hay un perfil de mujer migrante que obviamente en las últimas décadas se ha incrementado, que es la mujer pionera de ese proceso migratorio, pero más allá de ese cambio que tiene que ver, como veremos después, está vinculada a los trabajos en un mercado global. Es cierto que se empieza a crecer de forma sustancial, especialmente en algunas regiones, en toda América Latina, ese perfil de la mujer pionera, pero más allá de ese cambio de perfil que existe, sigue habiendo mujeres que emigran por la agrupación familiar, pero el concepto de feminización lo que nos pone de manifiesto es que esas mujeres tienen proyectos migratorios propios, más allá de que se han llegado de forma pionera por reagrupación y que está muy vinculado a la feminización de la pobreza, a sus responsabilidades familiares, etc. Es decir, la feminización de la migración también le indica a la gente, a las mujeres, a todos los niveles, para la intervención, por supuesto, pero también para el diagnóstico, que es lo que corresponde a la academia y que ha vivido durante muchas décadas ciego, fiega en este caso, a esa realidad. Bien, para situar un poco más esa cuestión, si hablamos de mujeres migrantes y mercados de trabajo plural o trabajos en plural, también hay que revisar un poco cuáles son los orígenes, estas aproximaciones, y de hecho coincide con las aproximaciones a la economía en general o al mercado de trabajo que han incorporado el género. Y aquí trabajos pioneros, que es interesante tener muy en cuenta, son de los años 80, cuando se empieza por el manifiesto que la mujer migrante, en este caso, fundamentalmente, migraciones interiores, estarán muy presentes en los procesos de industrialización de algunos países que se han especializado en producción para mercado global. Fundamentalmente, estaríamos hablando aquí de las industrias marquiladoras, de las fronterizas, fuertemente feminizadas. De alguna forma, estos trabajos, llevados a cabo por economistas feministas, cuestionan, ahora nos puede parecer obvio, pero no en los 80, decir, bueno, la mujer no forma parte de la economía, del trabajo productivo, pero sí en este tipo de procesos de industrialización, solo vemos mujeres. ¿Qué está pasando ahí? Ya no estamos todavía en el debate del trabajo productivo, sino que es que en el productivo que solo cuenta, ahí también están. Y ese es un gran avance, y además nos pone de manifiesto cómo este tipo de demandas generan flujos migratorios de mujeres. Otro gran avance también a la hora de incorporar la mujer y el género en los estudios de migraciones, y a los años 90, todo lo que sería ya no tanto la economía feminista, que acabo de mencionar, sino en este caso una perspectiva más antropológica, que de alguna forma no es tanto un objetivo directamente del género, pero sí pone de manifiesto que las migraciones como proceso social en general no son personas individuos que de manera aislada deciden si se van o si se quedan, sino que son grupos domésticos, familias, hogares, que de forma conjunta, y dentro de dinámicas de lo que sería la reproducción social, deciden quién se va, quién se queda, cómo, y todos participan de esa decisión. Evidentemente, si situamos el foco en el grupo doméstico o en la familia, eso ya obliga a poner de manifiesto todas las garaciones de poder que se dan en su seno, a la hora de explicar por qué se migra, quién permanece, quién se va, etc. Pero es evidente que ya marca también un antes y un después a la hora de entender las migraciones. No son individuos y sin perspectiva de género, es que ya no es que no se pueda explicar por qué migran las mujeres, es que no se puede entender ningún proceso social, tampoco las migraciones. A veces tendemos, y los académicos a veces lo reforzamos sin darnos cuenta, a pensar que género y migraciones es hablar de mujeres. Obviamente hoy es el tema. Pero es que no se puede entender las migraciones sin perspectiva de género, sin ningún concepto. Bien. Otro gran enfoque que tiene mucho que ver ya es ir con un mercado global que claramente apuesta, ya no con los procesos de industrialización de los 80, que siguen estando ahí, y seguimos viendo situaciones de abuso y explotación en muchas de estas zonas, mujeres, niños y demás. Pero sí, es evidente que además de estos procesos, la globalización de los trabajos de cuidado también ha generado dinámicas, no diría novedosas, pero sí las ha acelerado. El hecho de, en sociedades más envejecidas, como las europeas, como la española, la catalana, donde existe una crisis de la reproducción social, y en ese caso crisis, no es que estas tareas estén en crisis, sino que el modelo tradicional, que aquí daba respuesta a la reproducción social, que era las mujeres a tiempo completo en casa, lógicamente no es sostenible, y ahí, el mercado, cuando el Estado, o en este caso, el Estado del Bienestar, no ofrece soluciones sostenibles, el mercado global siempre proporciona soluciones, en este caso, a base de reclutar, mano de obra femenina, en un mercado global, desregulado, bien, lo que ya sabemos. Y en este caso, así de nuevo, desde la economía feminista, se introduce ese concepto de la globalización del trabajo de cuidado, de las cadenas globales de cuidado, de la división internacional del trabajo reproductivo, son enfoques muy macroestructurales, pero van a esa línea. Y dentro de esa dinámica global, del mercado global, en torno al cuidado, ahí es donde emergen algunas especificidades, como la del sur de Europa, España, y la economía en particular. Nuestro régimen de cuidados no está desarrollado a nivel de servicios de bienestar, servicios sociales, y el régimen migratorio correspondiente que ha generado una llegada importante de mujeres que con independencia de su cualificación han llegado aquí y su trabajo de entrada y en muchas ocasiones su segregación laboral se ha concentrado en este sector. Y esa es una realidad que no se da en la misma magnitud en otros países de nuestro entorno donde el servicio doméstico, especialmente las modalidades de interna, no tiene la presencia que tienen en países como España o Italia. Y eso es una realidad que añade vulnerabilidad, claramente, para las personas que ocupan estos empleos por las condiciones con las que se ocupan y porque son mujeres migrantes. Y esto es algo que hay que tener muy en cuenta. No como esta globalidad no te va a poder cuidar o su derecho global, pero en nuestro caso se concreta con vulnerabilidades muy específicas. Y ya por último, para ver un poco esas coordenadas teóricas, tendríamos las críticas que han recibido algunos feminismos occidentales que antes, de hecho, antes, Bombo lo ha planteado un poco en esos términos, de decir, bueno, si la causa es común, todas las mujeres queremos lograr la igualdad, pero para ello hay que ver que no estamos en las mismas posiciones y que hay mujeres y que hay mujeres que están en una situación de mayor vulnerabilidad que otras, ¿no? En términos de privilegios. Y ahí, por supuesto, cuando hablamos de mujeres migrantes, extranjería, irregularidad, segregación laboral, es evidente que hay factores de vulnerabilidad distintos. Antes, el ponente también hablaba de doble discriminación. Ahí el debate teórico es un poco absurdo, Se puede hablar de desigualdades múltiples, porque evidentemente son muchos los factores de vulnerabilidad que no implican que la categoría mujer migrante sea homogénea, de hecho, no es así, pero obviamente hay que tenerlos en cuenta para poder diagnosticar e intervenir, ¿no? Desde la cuestión de la gata que antes se ha mencionado, ¿no? El fenotipo, cómo eso discrimina en sí mismo, la manera de la situación legal, podríamos citar muchísimos factores. Ahí es cuando muchas autoras han hablado en términos de desigualdades múltiples o múltiples discriminación, triple, cuádruple, doble, igual, y en los últimos años ya se utiliza más la idea de intersección, por cuanto múltiples parece más, ¿no? O nos da más una visión aditiva, ¿no? Como si uno va sumando factores, cuando en realidad, también como lo expresaba muy bien antes, ¿no? Una mujer que no es negra y a la vez mujer difícilmente puede entender los matices de lo que supone, ¿no? Esa intersección pues en su vida cotidiana, en su identidad, cuando busca trabajo o cuando se relaciona con otras personas. Bien, esta sería pues un poco la idea de esta perspectiva interseccional que nos añade un poco ese matiz de la interacción, ¿no? Pero la idea es la misma. Bien, ejemplos de aplicación de esta perspectiva en un mundo globalizado. Pues obviamente no podemos hablar de mujeres migrantes en una categoría homogénea, que solo es así. Tenemos un continuo, ya solo si nos centramos en lo que motiva la decisión de emigrar, por supuesto, estamos dentro de un continuo entre movilidad forzada y voluntaria que es muy amplio y dentro del prisma del trabajo que es lo que nos ocupa ahora, pues podemos también ver en las reacciones de movilidad situaciones totalmente distintas, ¿no? De cómo interaccionan estos ejes. Desde mujeres, que hay trata de mujeres con fines de explotación sexual, por ejemplo, y estaríamos en una situación de máxima vulnerabilidad, lo que antes hablábamos del servicio doméstico, que obviamente está muy condicionado con las condiciones de regulación de este sector en según qué contextos o otras movilidades, ¿no? Mujeres de Europa, de la Unión Europea, altamente cualificadas, que circulan dentro de este espacio, pues por supuesto tienen otro tipo de dificultades. Para ir y aportando un poco más el tema, hablamos de mujeres, migrantes, no es una situación homogénea, pero es evidente que dentro de los mercados de trabajo en los que se concentran y en nuestro caso específico, hay una nada que se regaló laboral muy clara en este sector, que comentábamos de los servicios de cuidado, servicios domésticos. Y ahí lo que se requiere es, por una parte, pues poner de manifiesto cuál es la situación y ahí está todo, las entidades se dedican ampliamente a ello y por otra parte cómo incidir en estos nichos de feminización. Hablamos de servicios de cuidado, hay contextos donde tenemos el tema de la agroindustria y por supuesto todo lo que tiene que ver con el trabajo sexual. Escribido simplemente este informe de la Fundación Espacia, una entidad de Madrid, probablemente todos los que están aquí en la sala puedan conocerlo, encontrados en fuegos. Este informe que es interesante, bueno, el título es muy, es violadas y expulsadas, pero muestra, está financiado por un proyecto, por la Unión, bueno, parte por la Unión Europea también, la situación del bien que viven las mujeres dentro del servicio doméstico, está muy centrado en el ámbito laboral y este es un tema que es interesante poner de manifiesto y de hecho ayer también en el 30 Minutes por parte de una, también se planteó esta cuestión y en este caso se vio claramente participado en un grupo focal de la entidad Mujeres Palante, creo que este es un tema fundamental porque precisamente esta vulnerabilidad, esta desregulación de este sector implica eso y no está suficientemente visibilizado, aquí, bueno, algunos datos estadísticos que no voy a mostrar porque vamos mal de tiempo en todo caso, el último estudio de esa consecución no han tenido ocasión de consultar con el CIT de Comisiones Obreras del Centro de Estudios y Reserques Sindicals pues también nos pone de manifiesto un poco cuál es la situación, la fuerte segregación de las mujeres de nacionalidad extranjera en determinados sectores, fundamentalmente en lo que sería servicio doméstico, 23,8% y muestra cómo en ese momento las principales nacionalidades de las mujeres que están dentro de este sector son especialmente Honduras y Bolivia, Honduras un 22,3%, Honduras un 17,2%, un 22,3%, datos para Cataluña, significa casi una de cada cuatro, y es un colectivo muy reciente, Bolivia llegó justo antes de la crisis en el canal de Erasmus, Honduras ahora en estos últimos años fundamentalmente a raíz de la política migratoria en México-Estados Unidos y de hecho si vemos dentro de cada nacionalidad tal como publica el informe en Honduras un 81,7% de las mujeres que están aquí están en el sector del servicio doméstico y para Bolivia un 77,5%. Las condiciones por ejemplo de estas últimas mujeres que están llegando están ocupando los peores segmentos del trabajo doméstico remunerado y realmente yo he tenido la oportunidad y la desgracia al mismo tiempo de entrevistar a mujeres que están en este sector hondureñas 300 euros al mes como internas están ocupando realmente los segmentos más, más, más precarios de este sector y son mujeres que llegan aquí obviamente pues como bien sabemos con necesidades acuciantes demandar dinero en situación irregular y ahí el mercado global si no está regulado siempre ofrecerá este tipo de mano de obra femenina en situación de máxima de máxima vulnerabilidad y ya termino de nuevo en tal como Lola también planteaba antes el Consejo Municipal de Inmigración de Barcelona dedicado el año 2017 precisamente a poner de manifiesto toda esta situación en torno a la dignificación de ese trabajo de hogar de cuidados pensando desde la perspectiva de las mujeres inmigrantes y están surgiendo muchas iniciativas al respecto que seguro que el resto de ponentes van a poder explicar mucho mejor que yo pero sí me parece interesante señalar la reivindicación que se hace desde el Consejo Sindicato y muchas entidades de mujeres del convenio 189 de la OIT que España todavía no ha ratificado y obviamente si pensamos en cómo mejorar las condiciones laborales en este sector no es sólo una cuestión del convenio sin duda pero tener ese convenio ahí en la OIT que España no lo haya ratificado es un primer paso indispensable para equiparar derechos de unos principalmente unas trabajadoras con el resto de personas asalariadas y lo dejo ahí para no no quitarles los... Hola pues buenas tardes a todos y a todas bueno yo voy a explicar un punto bueno antes que nada perdón agradecer a la Fundación Indera pues el acordarse del Job de la Dona y de un proyecto concreto que os vengo a llamar que es Dona Coro para presentar esta tarde y compartir con todos vosotros bueno el Job de la Dona es un proyecto de una congregación religiosa es un proyecto privado de hermanas Oblata y estamos en el Raval de Barcelona y estamos en el Raval de Barcelona desde el año 1984 en el 96 se inauguró lo que es el Job de la Dona que hace dos semanas que estamos en otra calle hace dos semanitas que nos hemos cambiado a otra calle pero bueno en la Avenida de la Sana por tanto llevamos atendiendo más de 25 años a mujeres que están ejerciendo prostitución de calle en el Raval y también hace cuatro años empezamos a trabajar con mujeres que están en contextos de pisos y de clubs y por tanto tenemos pues dos perfiles de mujeres diferentes nosotros definimos que el objetivo que tiene el Job de la Dona pues es contribuir a la mejora de la calidad de vida de las mujeres que ejercen o han ejercido prostitución favoreciendo procesos de autonomía y de inserción sociolaboral desde la institución Oblata lleva más de 150 años de existencia y siempre ha sido una una constante a lo largo de todos los proyectos que se desarrollan en los 15 países en los que estamos la inserción sociolaboral de las mujeres y por otro lado pues una tarea de sensibilización a la ciudadanía y fomentar la intervención comunitaria sobre la realidad de la prostitución y la trata con fines de explotación sexual sensibilizar hasta donde se pueda porque es un trabajo ya sabemos que es muy complicado también el perfil de las mujeres que atendemos mujeres que entraron en prostitución por causas económicas sociales familiares culturales desigualdades discriminación violencia de género etcétera mujeres que han sido víctimas de redes de explotación sexual mujeres traficadas o presuntas víctimas de trata y también tenemos un grupo de mujeres que explican que entraron en prostitución porque eran una serie económica pero que una vez dentro pues están ahí y no quieren abandonar el ejercicio de la prostitución pero vienen al proyecto pues a dematar algún tipo de intervención decir que para nosotras las primeras el gran grueso de mujeres que están en nuestro proyecto no son mujeres que ejercieron libremente empezar a ejercer prostitución y por tanto quieren o les gustaría hacer otro tipo de actividad ¿vale? principalmente ya digo no todas pero principalmente no voy a explicar todo esto que son un poco los proyectos que hacemos ¿no? en la entidad que bueno que nosotros también estamos como en ese proceso de estudio qué tipo de formación qué tipo de actividad para no caer siempre en trabajo feminizado pero es muy complicado salir de ahí es muy complicado entonces bueno sobre todo tenemos una parte muy importante para las mujeres recién llegadas de clases de castellano habilidades laborales pre laborales etcétera eso no voy a entrar porque no es el objetivo os voy a explicar cómo nace Dona Color ¿vale? Dona Color es un proyecto de emprendimiento social que nació en el año 2012 y en aquel momento era un sueño la verdad teníamos un taller de costura y estaba principalmente las que venían las mujeres que venían al taller de costura eran principalmente mujeres nigerianas mayoritariamente de origen nigeriano y entonces bueno pues sus telas son muy coloridas de ahí el nombre Dona Color y bueno pues se empezó a soñar con un proyecto de poder vender esas prendas que se hacían y con ese dinero pues poder contratar a mujeres y que tuvieran un proceso de inserción laboral eso fue un sueño estamos a medio camino de conseguir un poco ese sueño ahora contaré toda nuestra evolución y bueno se hace un estudio de mercado y en un principio se valora que en las tiendas de turismo de regalos de Barcelona y se empezaron a elaborar prendas con telas africanas ¿vale? con gimes con remesas entonces en aquel primer momento nos definimos como una marca social de complementos de moda y del hogar de productos artesanales elaborados a mano por mujeres en situación de exclusión social en Barcelona el proyecto costaba de dos partes una parte que era el taller de formación propiamente dicho en el que participaban unas 20 mujeres al año que era que se formaba en costura industrial y autoocupación o sea la idea también era que las propias mujeres cuando terminasen el taller tuviesen herramientas para poder ellas dedicarse autónomamente pues un proyecto de microemprendimiento o buscar trabajo en costura se reforzaba mucho el idioma y luego también en cómo era nuestro mercado laboral cómo era nuestro para que pudieran acceder a ese mercado laboral eran mujeres ya digo antes mujeres procedentes casi todas de Nigeria y también se les posibilitaban unas prácticas en el propio taller de la color o en talleres particulares personas que se comprometían con la entidad a hacer las prácticas de la mujer vale otra enseguida que empezó el taller a funcionar esto empezamos en el 2012 antes del 2012 pues ya en el 2013 diseñadores locales de aquí de Barcelona empezaron a contactar con nosotras porque querían añadir a su marca el valor social que era confeccionar un proyecto social y entonces teníamos como tres líneas de confección los propios productos de una color que eran principalmente cojines cosas muy fáciles ahora les voy a enseñar una foto y confección para diseñadores locales a muy pequeña escala y luego productos de marca blanca que eran yo que sé abanicos para bodas y nos compraban 70 abanicos para bodas o bolsitas o bueno cosas así que no como muy pequeñas y ahí una foto que tenéis un poquito en ese primer momento Aina la actriz se comprometió con la marca y su imagen pues avaló la marca durante unos cuantos años y esta chica pues también otra chica de ingenio y bueno veis el tipo de productos que eran vale ¿qué pasó? que en 2012 2013 2014 2015 en el que en 2015 teníamos cuatro mujeres contratadas ya decir que las mujeres están contratadas desde el paraguas de la entidad por tanto ellas son trabajadoras de la entidad y cuando hay reuniones de equipo estamos todas cosa que también ha costado mucho por el tema del empoderamiento personal de ellas también que se vean como parte de la entidad y no como usuarias de un servicio social todo ese cambio también ha sido bastante importante pero en el año 2006 empezamos un replanteamiento de estos productos que estamos haciendo no nos van a hacer sostenible el proyecto no conseguíamos vender lo suficiente como para hacer sostenible el proyecto no cubría los sueldos no cubría y entonces teníamos dos opciones o cerrábamos o nos reinventábamos y entonces pues hicimos un intento de reinventar seguimos manteniendo el nombre porque ya empezaba a sonar el proyecto Dona Color pero ves que ha cambiado el logo ya no lo teníamos un logo étnico y también hemos cambiado los productos que hacemos y entonces empezamos a confeccionar prendas de moda para mujeres esta fue nuestra primera colección de otoño-invierno y nuestra sorpresa fue que empezamos a entrar en tiendas de Barcelona y bueno pues tiendas se empezaron a comprometer con nuestro producto y empezamos a vender eso supuso una mayor especialización de las costuleras porque esta prenda es mucho más difícil que hacer que un cojín pues una especialización de las propias chicas empezando a una jefa de taller que tenía que enseñar otra serie de herramientas para coser y entonces sí que empezamos a definirnos un poco mejor entonces ahora nos definimos como un proyecto de emprendimiento social en el sector textil de Cataluña que nacimos desde el job de la dona y elaboramos prendas de ropa femenina diseñadas y confeccionadas íntegramente en Barcelona el diseño y la confección es íntegramente de Barcelona y eso también pues en nuestro contexto hay un público objetivo que se preocupa más por la ropa que nos ponemos y tenemos como un nicho de mercado en el que hemos empezado a entrar la colección de primavera verano para que os hagáis un poco de idea si queréis ver la actual pues entráis en la web al final del video vale para nosotros ¿cuál es nuestra visión? pues posibilitamos la inserción laboral de mujeres en situación de prostitución y exclusión social a través de la profesionalización en la industria textil y queremos ser una marca de prendas femeninas conocida por nuestro diseño calidad y compromiso social ahora cuando nos hable de nuestros valores sociales vemos que está el empoderamiento aquí nunca me animaba que si alguna chica que estaba en el proyecto quería venir conmigo pero entendéis que el tema de prostitución es un tema muy complejo y ellas no quieren dar la cara no quieren hablar en público les cuesta muchísimo ese tipo de intervención entonces pero para ellas sí que el tema de por ejemplo una chica decía porque cuando hicimos una chica fija es la primera vez que esta chica es marroquí y viene desde un contexto muy fuerte de exclusión en el tema de violencia y decía es la primera vez en mi vida que puedo tener un contrato de adquirir a mi nombre porque por fin tengo un contrato laboral o sea pues eso para ella supuso no sé estar ahí como como una ciudadana y la profesionalización es cuando termine el proceso de formación en el taller y cuando pase por el taller tiene que ser una profesional del sector textil que la puedan contratar en otro sitio no solamente en un taller social y sí que creemos que nuestro barro social es la inclusión con una ciudadana más con un sueldo con una yo también a otra chica le preguntábamos bueno ¿qué te aporta Dona Colo? y dice bueno tranquilidad que sé que cada mes puedo pagar mi habitación puedo comprar mi comida puedo tener mi sueldo bueno pues para esta chica que en el tema de la constitución sabes que los los ingresos son muy variables pues para ella le daba esa tranquilidad y nuestros valores de marca así que queremos que sea un proyecto social perdón que aunque sea un proyecto social y veamos que la parte social está presente tenemos que vender diseño tenemos que vender calidad y exclusividad criterios justos de producción compromiso de transparencia y también ser asequible a un amplio público ¿no? el tema de no podemos comprar una prenda porque sea un valor social porque sea un proyecto social sino porque me gusta me queda bien además está bien hecha y me encanta como está y además colaboró un proyecto social me explico ¿verdad o es? tenemos que que decir lo social es malo no lo social no es malo es un valor que tú estás comprando pero no es malo bueno ¿y por qué Dona Colón? nació para dar respuesta a dos retos importantes ¿no? la inserción porque nuestro valor fundamental es la inserción laboral y también un poco ese sueño ¿no? que de un proyecto del tercer sector que sea independiente de las subvenciones ¿vale? pero bueno ahí estamos todavía no somos ¿cómo? pues a través de la formación y la capacitación profesional y creando pues esa empresa social en el ámbito del sector textil nuestros logros principales en estos cinco años que llevamos pues hemos dado posibilitado trabajo a once mujeres cuatro están en la actualidad trabajando una está pendiente de la resolución de la ley de extranjería la primera vez que se ha hecho un contrato una mujer sin papeles y estamos pendientes de la resolución una baja por traslado bueno dos bajas por retorno a su país y tres contratos con un pico de trabajo que se ha sido por meses ¿vale? hemos ido consiguiendo posicionar nuestra marca nos vemos como una marca social y nos gusta hemos conseguido rapidez y calidad en lo que producimos y empezamos a ser conocidas pues un poquito dentro del ámbito de Cataluña nuestros retos adaptar la formación más a la realidad de las mujeres casi todas las mujeres tienen hijos mantener una formación de un curso de formación de casi 500 horas supone un reto muy grande dar respuesta a situaciones irregulares que es la primera vez que lo vamos a hacer a ver como saben exigencia de calidad por supuesto aumentar la matilla de mujeres y aumentar la producción y la venta de productos de donar sabemos que nuestras prendas no son baratas tampoco son supercaras pero no son baratas porque el coste social detrás de esta marca es grande es decir son mujeres que no son profesionales cuando empiezan se van profesionalizando con el paso del tiempo y eso exige unos costes de producción más grandes entonces bueno y también los procesos de inserción de estas mujeres no son llegan mañana y pasado todas sabemos que es un proceso de inserción larga y ya está impacto social mujeres con un trabajo regulado vemos que hay un cierre del círculo de exclusión para ellas y sus hijos en muchos casos estas mujeres viven o están en situación vulnerable y sienten que hay un reconocimiento social o sea cuando hicimos nuestro primer desfile que fue en Lleida y así bueno ellas estaban tan emocionadas como nosotras porque sus prendas estaban siendo vendidas estaban siendo valoradas no por lo que entonces bueno pues creemos que ahí ya está ahí queremos tener nuestro hueco y sobre todo que ellas sean las protagonistas de ese hueco y de ese cambio y en eso empleamos parte del tiempo aparte del proyecto social que también está por ahí muchas gracias yo voy a hablar de Sintiogar y de sus varias facetas creamos Sintiogar el año 2019 antes de la normativa para los trabajadores de lugar después de un largo proceso de asociacionismo y de muchas experiencias variadas creíamos que era importante ser interlocutores directos con la administración con la subdelegación de gobierno y con asociaciones de lo posible siempre nos remitían a los sindicatos mayoritarios y para los sindicatos mayoritarios no estábamos en su agenda no estábamos antes tampoco estamos ahora decidimos asumir este reto un reto que significaba la legalización del sindicato tenemos un NIF el territorio es toda Cataluña pero solamente funcionamos hoy por el momento en Barcelona que queremos unir despacio que queremos tener una estructura estable con las compañeras y después sí cuando ya seamos muchas poder expandirlos el objetivo básico es la defensa de las trabajadoras del hogar denunciar que la normativa que existe no genera derechos sino que nos quita lo único bueno que tiene esa bonita normativa es que nos ha dado la calidad de las trabajadoras del hogar se llama migrófono que significa migro, inmigrante, migrada estetona, autóctona trabajando codo codo porque lo que sí tenemos claro es que no queremos que nadie nos tutiere ni que nos digan las pobrecitas inmigrantes sino de que no ese espacio ese derecho a tener el espacio lo estamos mirando en el primer momento entonces ese proyecto amarga todo un amanecho de de violencias que genera que genera la sociedad en general contra las mujeres migradas y desde ese espacio hemos buscado las artistas para que trabajen el tema de la precariedad y descubrimos que ella también era precaria la violencia de género descubrimos también que ella sufre de violencia de género también vemos la tradición también vemos que nos hemos permatado a las mujeres españolas y catalanas hemos visto también la cuestión del sindicalismo y a través del arte aprendimos muy bien lo que era la normativa por eso sabemos qué es lo que tiene de bueno y qué es lo que tiene de malo la normativa aprendimos que también éramos feministas aunque aquí no se quiere reconocer que la mujer inmigrada viene ya con todo un proceso de lucha y de defensa de sus derechos y que por lo tanto es feminista fueron detalles que se plantearon en varios talleres y hasta muchas compañeras que decían yo no soy feminista después de esos talleres dijeron ah o sea que cuando tú luches eres feminista entonces pequeños proyectos que hemos ido implementando y que ha sido secuencial y que nos ha permitido el famoso encoderamiento que nos exigen yo digo que ya somos encoderadas desde el momento que tomamos una decisión de migrar porque para las compañeras africanas que hacen muchas miles de millas hasta llegar acá y coger la batera y todo lo demás cosa que no hacemos las latinoamericanas para que cogemos el avión ya estamos encoderadas tiene que ser una mujer muy valiente con muchos barrios para hacerse un proceso migratorio tan difícil entonces lo que pasa y la Lola López lo decía muy bien la mujer la mujer europea con sueldo de centrismo se cree que es superior a la mujer que migra ya y entonces no nos respeta entonces el papel nuestro es hacernos respetar hacernos descubrir de las joyas que tenéis vosotras en esta casa y que tenéis que aprovechar entonces también descubrimos que tenemos catorce catorce países o nacionalidades en nuestra organización y el título de sindicato también lo tenemos que pillar cada día porque mucha gente nos pone asociación porque está en el imaginario también está de que no podemos ser un sindicato de trabajadores de hogar porque los sindicatos son una cosa mucho más grande una cosa con poder y que nosotros como mujeres no podemos ser un sindicato pero poco a poco vamos trabajando en ese tema poco a poco nos van dando nuestro sitio también hemos descubierto de que nos damos mucho para abrachar eso está muy bien está de maravilla porque así nos conocen pero cuando nosotros pedimos la retroalimentación de que esas organizaciones vengan a nuestros talleres para que participen con nosotros para que nos conozcan y se les quite ese tanto miedo que tienen de la mujer migrada no sé por qué es el miedo pero el miedo existe y entonces no tenemos esa correspondencia y estamos también haciendo esa investigación social de cuál es el problema ¿ya? ¿por qué nosotros si nos podemos dar nos podemos entregar y por qué el otro sector no? si se supone que somos mujeres y queremos luchar juntas entonces nosotros decimos que no podemos luchar juntas porque tenemos una grande ventaja tenemos la ventaja de ser mujeres migradas de ser mujeres sin papeles y de estar en un dicho de trabajo que es el trabajo de hogar mujeres invisibilizadas entonces para ello para llegar a un mínimo de igualdad nosotros hemos escogido yo lo planteo a mis compañeras de la convención que les gusta que le hemos escogido a ellos como laboratorio ya que se puede con las mujeres blancas catalanas y españolas trabajar entre el racismo luchar contra el racismo y abolir entre nosotras el racismo y empezarnos a respetar llevamos cinco años y lo hemos conseguido creo que yo y que siempre que llego una persona nueva hay que pensar pero eso ya no es problema porque ya hay un camino recorrido y veo que no es tan difícil no es tan difícil aquí la compañera hablaba de los microperéditos la otra compañera hablaba de cómo se arruinía con un montón de mujeres para hacer cosas es decir que cuando no hacemos tantas actividades de forma conjunta es mucho más fácil descubrir que la otra persona tiene mucho que cortar y que la persona que está aquí en su país que tiene un colchón tiene una facilidad para recibir monstruosas nosotros no tenemos ese colchón nosotros creamos ese colchón entre nuestras propias compañeras para cuando tienes un despido intempestivo que hay en el trabajo del hogar donde no te pagas nada tenemos que tener entre nosotros ese colchón para podernos proteger y tenemos un proceso autogestionario tenemos la línea textil tenemos la línea de los cables que nos va muy bien todo el mundo nos dice que hagamos una cooperativa pero decimos ¿de dónde vamos a sacar los 3.000 euros para hacer una cooperativa? después tenemos que ahora estamos pagando 400 trimestrales por el IVA porque damos un servicio con el cáter ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero para pagar la compañera que lo ha dicho? para pagar la nómina seguridad social y otras cosas más además de infraestructura que te demanda un cáter hemos hecho cursillos de cooperativa hemos hecho cursillos de participación de alimentos si por cursillo es hemos hecho un montón entonces aquí lo que nosotros queremos es pasta pasta a fondo perdido de verdad si se quiere empoderar a las mujeres y que salgamos de esa situación de mucho esclavo es que el ayuntamiento para generalizar el Estado español ponga pasta porque nosotros es solamente otra esclavitud disfrazada de ¿cómo se llama? autónoma empoderada no sé qué cosa paz que hay entonces nosotros no queremos eso nosotros queremos es que tengamos la misma facilidad de poder trabajar de forma conjunta entre inmigrantes y blanquitas ¿verdad? para llegar así como este 8 de mayo hemos salido todas juntas a pelear contra el patriarcado que se nos reconozca también nuestra fuerza porque nosotros también queremos destruir el patriarcado gracias